El IBEX 35 cierra la semana con notables ganancias y en máximos anuales tras una sesión marcada por la poca actividad debido al Black Friday. De hecho, la bolsa americana solo abre media sesión tras cerrar este jueves por acción de gracias. Como decimos, el selectivo español cotiza en máximos anuales y amplía su buen comportamiento del mes de noviembre, periodo en el que se ha revalorizado ya un 10%. Grifols y Roby han sido algunos de los valores más alcistas, mientras que Acciona ha destacado para mal. La moderación de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha provocado una relajación importante en los rendimientos de los monos y una apuesta de los inversores por los activos de riesgo como la renta variable. En el frente geopolítico, Israel y Hamas han comenzado su tregua de cuatro días para el intercambio de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos, aunque la tensión en la zona sigue siendo muy elevada. La referencia más destacada en Europa en el plano macroeconómico ha sido el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, que ha continuado con su ligera recuperación en noviembre. Según datos del Instituto IFO, se situó en 87,3 puntos frente a los 86,9 del mes anterior. Según el organismo, la economía alemana se está estabilizando, aunque a un nivel todavía un poco bajo. A nivel empresarial, NVIDIA ha dicho a sus clientes en China que retrasará el lanzamiento de un nuevo chip de inteligencia artificial diseñado para cumplir con las normas de exportación de Estados Unidos hasta el primer trimestre de 2024.